Hey yo, Gorge MX, Gar City doble H en el mapa negro Tengo la chispa, pista, violeta, talamatista, mista, chip, piensan ser artistas Dickstar, Slip Club, el gatillo, realist, street nigga, el mal portado de la lista Feka, tengo mi vida en la libreta, tinta con mi sangre, escritura de profeta También paso por mi vereta, antos recuerdos, impaciencia en mi cabeza Salí va a la calle en busca de oportunidades, desafíos encontré entre el desmadre Somos los buenos, cale a quien le cale, fuck the shield o comercial, hunde drogas como tales Dios desde el doble H, no somos Osiris, Iris Midis, Beat, que pegan golpes bajos Te mato, vas en caja, tu rima, antes de traer tu nombre en una lima Superstar, salidos del barrio, rapeando a diario, rompiendo micros, escupiendo abecedarios Somos visionarios, narcisistas, hornos extraordinarios Es el Killer G, la Sunstreet con Garcity, en el micro Esculpiendo la magia como si fuera polvo blanco Tengo más sustancias que cocan trocas de narcos Saco de boxeo contra el de hacer reencargado Me da paja la raja en la aguja, en tu piel se ha clavado Adiós, por Dios, no sé de dónde me encuentro Dentro de la oscuridad secuestro almas con hombres hambrientos Dándoles de comer sopa de piedra con Destrox Las latas que pateas en mi cuadra yo las quemo Joven artista de lo lírico en un micro de usos verbales Entre la merma a la verga según mis ideales Entre marca y marca se marcan mis iniciales Cero bar en mis zonas rurales GoPro en cámaras de gastronomía Y no son mías estas barras de pan Las muertos entre carreteras, sin cartera, sin cash No me hables y no sabes antes muerto que escuchar Cos de sangre entre las manos de mi mamá Esto deseo con el tiempo como un Rolex sin contar La hora y la distancia, o si soy capaz de encontrar Lo que busco sin pedir de más Damas con escort y fiesta sin champán Trago mi saliva para escupir de más Deja encontrar el índice del cuento sin contar Pocas cosas, pocos pasos sin pisar No, 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 no Nunca paran los disparos entre la gente inmortal Cuántos cuadros en mi cuadra de asquerosa calidad y cantidad Para mí no es lo mismo, es un vacío sin llenar Allanamiento y no miento si mi casa está igual N.C. desde Garcity Doble H Puro Hip Hop Las cosas que tú sueñas nosotros ni las pensamos Estoy contento con rapear todo el día con mis hermanos Si me lo propusiera fácil lo logramos Y es tarde, no pienso moverme por menos de 10 gramos Tú sí que dame la mitad Tú sí pa' delirar Bullshit, deja de criticar Conocido en el barrio como el que siempre da más Pero recuerda el pasado y checa Ya nadie es igual En la street te enseñan de la receta En tu vecindario me conocen En el mío apenas te respetan Tu mentira no hay quien se los crea El rap más crudo siempre sale de la banqueta La sustancia que escupo es la más fina Con descaro y porte como un inglés robando las Malvinas Se sorprenden con mis líneas Les dilato la pupila como dosis de morfina Tú dime cuándo y dónde yo pongo la hora y el trato Trabajo sigiloso como un forense robando Relajado fumo, molí mientras escribo algo Hay más hierba que comida por eso estoy drogado Tabaco en la oreja, hip hop por todas partes Está bien rapear en los parques sin tentar ser under Yo soy rap puro y lo sabe Pero ustedes son tan under que no los conocen ni su madre Si me quieres hablar de calle, este clase se dará Ya no te explico de mi hip hop ni te digo la verdad No te temas, te muestro un tema y tu crew me adorará Yo te hago ringtone, lo que vivo eso me hace ser real Latinos con katana en mano Comandantes crew KMTS de Clickblast Get on the fucking choice man Más preparado que un cóctel Venimos de donde las ilusiones se rompen Del au delictivo donde no entra la corte En la sombra son Niggas don't feel pain ¿Quién hace pa' no cantar la verdad? Yo solo nací pa' tomarme la foto Y firmar CD sin pestañear I'm so fucked up Because we don't care They fakes only serve the fucking hole They came Diricistas crudos home Voy en fuego como escorpión Broke toy Los dejo pa' casa como una home Con respetos pa' los panas del ghetto Stand up Somos los mismos negros Como en un barrio de Compton We don't step back Planos como un flay tap Whatever son Sé de lo que me vas a hablar De rap Zapatillas Wey Mijo Nada que no se vaya Íconos como en Salt Lake De Yura Jazz Vivas bien o mal También morirás No evites el destino Tampoco tu realidad Si no naciste para esto Peter te lo dirá Don't talk anymore En tu puta vida disfrutarás De este hip hop Niño No hay distinción entre los dos También tengo ganas de aprender Sin que se corra la voz Ramírez Que estás pensando en ese gu entertainment нормás Como en el فيlo Mis loopes bien oplausos Día de pe proposals